como les va gente sean muy bienvenidos a un novio del canal con noticias para esta nueva entrega un pequeño variado del cine la televisión con un nuevo actor que se suma al reparto para la serie de superman con un recasting más que obvio luego unas declaraciones más que polémicas por parte de la directora de aves de presa y para cerrar un nuevo hombre detrás de todo lo referido a ti si comenzamos arrancamos el vídeo con un recasting que llegará para la serie superman and lois ya que se ha confirmado al actor que le dará vía al general sam lane en este nuevo show y será nada más y nada menos que dylan walsh el actor de 56 años de edad ahora será el encargado de ser este personaje duro que solo busca su excelencia en el trabajo del cual al mismo tiempo es muy obsesivo y que no quiere saber nada con amenazas contra su país y el mundo que vengan del exterior para quienes no lo recuerden en general lane ya apareció en el lovers durante la primera temporada de supergirl interpretado en aquel momento por glenn morshauer en un capítulo que lo mostraba tal y como en los cómics pero que al final se terminaba amigando con la chica de acero obviamente aquí se usará la excusa del cambio de realidad gracias a crisis en tierras infinitas del cual hay que ver si superman se da cuenta del mismo ya que recuerden él tiene en su memoria como era todo previo a crisis así que quizás jueguen con eso también pasando al área administrativa warner media ha pasado a tener una nueva persona como máximo encargado es decir como si o el cual será jason killer tras el ascenso de su predecesor john stanky para algunos puede ser solo un movimiento ejecutivos pero hay que tener en cuenta que warner media está compuesto por empresas como dc comics cartoon network hbo warner brothers y warner brothers animation new line cinema y muchas más que obviamente están relacionadas a dc además queda más que yo cuando dije al principio dc comics y justamente se espera que con esto se tomen decisiones del rumbo para el lado del cine de la editorial aunque de momento killer estaría enfocado en el tema de hbo max el cual ya se volvió a confirmar su llegada el próximo mes de mayo como estaba programado como dato jason killer en su cuenta de twitter ha dado me gusta en varias ocasiones a publicaciones relacionadas al snyder cut de liga de la justicia y si entonces sumamos esto con entonces killer encargándose de hbo max y los rumores que situaban justamente este film en el mencionado sistema streaming creo que todo podría terminar en un buen puerto y justamente que tocamos lo que es el cine cerramos con unas declaraciones de la directora de aves de presa katiyan las cuales han sido más que polémicas la directora fue consultada sobre la muy pobre recaudación en taquilla de la película logrando superar por nada los 200 millones de dólares y siquiera pudiendo recuperar su monto de producción a nivel doméstico pero lejos de hacerse cargo la buena katy directamente le echó la culpa a todo el público es decir a nosotros porque no estábamos preparados para su película esto es maravilloso esto es maravilloso tal y como lo escuchan las declaraciones de la directora en sí fueron había expectativas de deshacer en una película dirigida por mujeres y lo que más me decepcionó fue la idea de que tal vez demostrara que no estábamos listos para esto todavía era una carga extra como directora mujer de color ya tenía encima de mí de todos modos es decir que ya que estaba le sumó que el público era algo racista y que por eso la taquilla no funciona por otro lado también hizo referencia a esa escena donde black mask se enoja con una mujer porque él entiende que ella se está riendo de él así que la hace hacer un strip peace frente a todos los presentes según ella la escena no buscaba generar lo que todo el mundo entendió es decir que black más odiaba a las mujeres y que en esa mesa que se reían de otra cosa donde eran hombres y mujeres él eligió una mujer porque la sentía como el sexo débil sino que la directora dijo esa escena buscaba que black canary se diera cuenta de lo malo que era su jefe es decir black mask para tomar una decisión en el final de la película y no trabajar más con él te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años les quiero agradecer por ver el vídeo hasta el final si te gustó dejame tu like y tu comentario como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo vídeo desde ya mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.